qué onda oyentes cómo están bueno hoy vamos a abrir el fascículo número 34 del Dodge Charger vamos a ver qué nos trae bueno pues aquí ya lo estamos abriendo sacamos nuestro cúter y lo abrimos lo abrimos lo sacamos aquí tenemos el fascículo número 34 y ahora dice montaje del tubo del escape parte 3 bueno y lo vamos a cortar como de costumbre ahí está luego vamos a sacar el montaje del escape aquí lo tenemos pueden verlo vamos a sacarlo y por ahí vi que ya trajeron los fascículos 35 y 36 ya de Jara Motors lo armó aquí tenemos el tubo del escape bueno vamos a ver ya vamos con la vuelta y esto es lo que va a unir a los escapes ya ya vi porque yo pensaba que habría que desatornillarlo y atornillarlo aquí así pero no esto es lo que nos va a unir porque vamos a sacar las visitas esto lo vamos a poner acá esto pues ya sabes que no se lo ponemos vamos a sacar estos también ahí están esto ya lo tiramos entonces que tenemos tenemos que este viene así y este está aquí y ahora vamos a tener que buscar cuál es el izquierdo y cuál es el derecho déjamelo le busco cómo es cuál es el izquierdo y cuál es el derecho listo ya le busqué cuál es el izquierdo y cuál es el derecho este aquí tiene marcado una que dice R y aquí otra que dice L bueno entonces vamos a poner lo que es el silenciador aquí y este acá y este lo sostiene así así se va a sostener entonces vamos a ponerle los tornillitos a P aquí tenemos bastantes tornillitos a P y nuestro fiel y confiable destornillador ay tengo que meter en mi mano me come, me come, me come, me come entonces vamos a agarrar esto y lo vamos a atornillar aquí así lo agarramos, lo metemos y lo atornillamos hay que hacer el primer tornillito vamos a hacer lo mismo con el otro y con el otro silenciador ahí está entonces agarramos, atornillamos ahí quedó el primero bueno ya estamos atornillando el segundo deja que entre no entra a veces hay que ejercerle un poquito de presión ahí está ahí quedó me llenan otro milladito a matar ay pendejo había que meterle el otro me lleva la verga ya después de un rato estarlo atornillando y estarlo poniendo al revés por fin ya lo pudimos atornillar todo bien esto va pintando muy bien ahora vamos a ponérselo al charger ya que está hay que montarlo al revés en el charger vamos a ver si queda bueno ya tenemos aquí el chargercito volteado solo se lo vamos a poner aquí lo montamos bien que entra acá eso entra entra y allí entra allí entra y ya solo lo estaremos atornillando acá solo estaremos allí atornillando bueno espero les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima ya saben pueden suscribirse compartan los videos dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y y y